¿Algo más? ¿Qué has averiguado de Carg? Quiero verlo con una mirada nueva. Nada que no haya visto antes. Corrupción, pobreza... Pero su zoco está muy animado. Las especias, los materiales... ¿Y qué herramientas? ¿Cuánto podría experimentar? ¿Ya estás pensando en darte un respiro? No te sulfures. Tengo claras mis prioridades. ¿Algo más? Tú ya sabes algo sobre mí. ¿Y de dónde vengo? ¿Me hablas un poco de ti, Rebeca? ¿Desde cuándo quieres saber más sobre mí? Venga, que estamos en el mismo bando. No está de más conocer a la gente con la que trabajas. Vamos a ver. No soy de aquí. Pero digamos que mis padres no desentonarían en un evento como la Gran Subasta. ¿Tu familia es rica? Me avergüenza, pero sí. De pequeña no disfrutaba de la fascinación, de los ropajes, de los modales. Me asfixiaban. Todo cambió el día que puse un pie más allá de nuestro umbral y vi cómo era el mundo en realidad. No he vuelto a mirar atrás. ¿Algo más? No tengo más dudas. Su gran Rebeca. Vale. Vale. ¿Están todos los contratos? ¿Qué te dan para favores? ¿Estás listo, Basim? ¿Y el burro? ¿No se espera? Sí. Estoy listo. Vámonos. Sígueme. ¿Creíste alguna vez que volverías aquí? La burro. No. Pasé gran parte de mi infancia en estas calles con la única compañía de ratas y cucarachas. Algún recuerdo es bueno. La mayoría malos. Los recuerdos solo son una distracción. La orden ha propagado su influencia hasta el menor recoveco de Bagdad y la ha convertido en su granja. Eso cambiará. La responsabilidad que descansa sobre nuestros hombros es grande. La orden emponzoña a Carg. Será mejor hablar en la zona. Podemos evitarlo. ¿Qué tal se adapta Rebeca a Carg? No es amiga de la política, pero tiene que cumplir su misión. Carg es un gusto adquirido. Mercaderes compitiendo salvajemente entre sí, la idolatría del dinero, fragancias. Sus habitantes se pierden de buen grado en su paraíso artificial. Un paraíso solo al alcance de los más acaudalados y a menudo corruptos. Ahora ha sido un accidente. Es un accidente. A ver, sí que es cierto que ha acelerado. O sea, ¿funciona? Sigue el cabrón. Ya casi estamos. Carg te recibe de nuevo. El olor a especias aún impregna el aire. La primera vez que se gaste una vida, ¿qué sentiste? Apenas lo recuerdo. Fue la de un hombre que conocía bien. Antes de esto. Antes de los ocultos. ¿En verdad no lo recuerdas? Mis recuerdos están enterrados a su lado. Me negué a que su muerte me acechase del mismo modo que su aliento me acechaba en vida. No me voy a dejar definir por el pasado. Por eso ahora no me considero la hija de nadie. Si no aplacamos nuestra tormenta interior durante la vigilia, se nos lleva en sueños. Como tú y tu genio. Puta bordo. Ahora el zoco. Como dijo Rebeca, hace poco entraron en tropelos los guardias, rompiendo botellas y cajones. ¿Qué provocó esa agresión? Lo averiguaremos. También dicen que están requisando artículos de importación de la Ruta del Este. ¿La Ruta del Este? Creo que sé quién puede ayudarnos. Hace una eternidad, pero con algo de suerte aún seguirá en activo. Me alegraría volver a verlo. La nostalgia puede empañar el presente, Basim. Lo sé. Sé que nada permanece inmóvil. Ha pasado mucho tiempo. Me pregunto qué habrá cambiado por aquí. ¿Podría visitar primero a un viejo amigo? Vale. Nada. ¿Os asusta el Vimaristán? ¡Viajeros! ¡Reciéndolos más en el camino! ¡Para el joven! ¡El veredrita! ¡El hombre que ganó el volví! ¡Eh! ¡Atrás! 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 ¡Mentiras! ¡Denunciaste mi cajón lleno de precios! ¿Qué fragante infusión tienes hoy para mí, Kong? Hasta que Luca no me devuelva la caja ninguna. Si has venido a comprar té, puedo recomendarte varios. ¡Kong! Soy yo, Basim. ¿Ah? ¿Nishishuya? ¿Quién? ¿Basim? No soy idiota. Todo el mundo dice ser conocido mío. Respóndeme. ¿Qué té le gustaba a mi Basim? Jengibre con algo de cúrcuma. Error. Basim no soporta el té. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, Basim! ¡Gorrión! Mírate, vestido de punta en blanco. Ven, ven, acompáñame a mi puesto y dejemos a este hombre vil. ¡Ah! Cuéntame, Gorrión, ¿a qué te has dedicado estos años? ¡Madre mía! He ido de aquí para allá. Tenía que dejar Bagdad una temporada. ¡Ah, la juventud! Háblame de ti, Kong. ¿Qué has estado haciendo estos años? Lo que mejor se me da, ganar dinero. Últimamente con dificultad, eso sí. Los guardias están en alerta máxima y ese mercader griego le ha cogido el gusto a denunciarme a la primera de cambio. Sé que espera que muera de inanición. Lo siento en mis adentros o, aún peor, que cierre mi negocio. ¡Ah, pero ahora estás aquí, Gorrión! ¿Te acuerdas de la buena pareja que hacíamos? Échale una mano a un amigo por los viejos tiempos. ¡Ah, por los viejos tiempos! Pero después tengo que hablar contigo. Yo también necesito pedirte algo. Por supuesto. Cuando recuperes la apreciada caja de hojas que me han confiscado. Debe de estar por allí, donde los guardias andan no. De acuerdo. Pero luego tengo que pedirte algo. Sí, sí, por supuesto. Ve a otra parte. Sí, no te preocupes. No te preocupes. No, no, no. ¡Fuera de aquí! Vale, eso está cerrado también. Vale, pues está todo cerrado. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Esa parece la caja de hojas de Kong. La caja parece intacta. Kong se llevará una alegría. Mira, yo te llevo una, ¿vale? Sé que son dos, pero yo te llevo una. Mis hojas, bendito seas, gorrión. ¿Dónde te la dejo? Ven, ven, déjala aquí. Basim sigue sin defraudar. Muchas gracias, gorrión. ¿De dónde son? ¿De la India? No, estas me han llegado de China. En Dalí, mi ciudad natal, se produce el mejor té. También importo de la India, incluso de Persia. Estás prosperando, Kong. Primero Karg, luego el mundo. Voy a vender mi producto en la gran subasta. ¿Has oído hablar de ella? El Dairat al mal. Sí, busco la forma de entrar. ¿Por qué? ¿Qué asuntos te traes entre manos, gorrión? ¿Por qué no me lo cuentas con lo bien que trabajábamos antes? El tipo de asunto que podría meterte en un buen lío. ¿Crees que podrías colarme en la subasta? Ah, ese es mi Basim. Siempre con sus secretos, pero no hagas el tonto, ¿entendido? No, Karg es mucho más peligroso que antes. La subasta es un evento muy exclusivo. No es fácil entrar. Podría ayudarte, gorrión. Pero tengo que pedirte algo antes. Fíjate en esto bloqueado. Los guardias interceptan todo lo que llega por el río y por los caminos. Es como si acataran órdenes de alguien de los de arriba. Últimamente, ni siquiera aceptan mis sobornos. Deben de estar buscando algo. ¿Un objeto o algo? Cualquier tontada. A saber, pero me están arruinando el negocio. Eso es así. Ahora solo vendo aguachirle de hierbas. Dicen que guardan todo lo confiscado en el almacén del práctico del puerto, muy vigilado al este de aquí. Deja que lo adivine. ¿Quieres que te ayude a recuperar el género a cambio de acceso a la subasta? El almacén está decorado con estandartes y tiene grúas alrededor. Mis artículos a cambio de acceso a la subasta. ¿Hay trato? Hay trato, claro. Ok. Eh, tú, el amigo de Kong. Tengo algo que a lo mejor te interesa. Acércate más. ¿Qué puedo hacer por ti? Más bien, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Te dijo Kong que entrases en un almacén? Dime lo que tengas que decir. Ese Kong, siempre tentando la suerte. Pues hoy va a tenerla, porque resulta que sé dónde está. Solo te pido una cosa a cambio. Dime lo que sabes. Siguiendo el camino, cruza el puente de la derecha. Pasado el río, a la izquierda. Verás el almacén. Gracias. Eso limita la búsqueda. Ok. Gracias. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guardia, el criminal! ¡Está aquí, deprisa! ¡No quería ponerme a matar yo! ¡Pero no me habéis dejado otra opción! 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 Gracias por ver el video.